Un rescate de película se vivió en el arroyo en Barranquilla. El chofer de un taxi había perdido el control de su vehículo lleno de pasajeros y era arrastrado por las aguas. Haciendo una cadena humana, policías y buenos amaritanos lograron sacar a las personas del auto y después, uniendo fuerzas, empujaron al vehículo hasta llevarlo a tierra firme. Sin duda, la unión hace la fuerza. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.